Continuamos con Bárbara y Pablo y llegan mis amigos del Mameluco Stephanie Gerard, Giselle Bravo y Zahida ¿Cómo están? Muy bien Bienvenido, no me pierdo su programa El Mameluco, está buenísimo De que quieras te damos otro Órale, órale Pero bueno, mientras me lo dan es momento de jugar Sombra Divina Interpreta la filueta en Sombra Divina Dos integrantes del equipo van a pasar detrás de la pantalla Yo les voy a ir mostrando títulos de películas Y por medio de sombras y ayudándose con un poco de utilería Van a tratar de que su compañero adivine el título Mientras más títulos se adivinen, más chance tienen de ganar ¿Listos? Y para que nos pongan la muestra Que se ponga ahí Platanito a adivinar las películas Y que pasen detrás de la pantalla Bárbara y Pablo Vamos equipo, confío en ustedes Hombre, vamos a ganar, van a ver de qué manera Esto es rapidez esta actitud, ahorita lo van a ver Listo, ahí está Platanito Así que ya se están preparando y empezó a correr el tiempo para ustedes Una película importantísima, un clásico ¡Harry Potter! No señor ¡Star Wars! ¡Star Wars, efectivamente! Aquí vamos por el siguiente título Una película famosísima ¡Ahorita es la única pista que te voy a dar! ¡Falta otro personaje! ¡La bruja se hinca! ¡No! ¡Tampoco! ¡No es ella solita! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Párate, tú párate! ¡Párate ahí! ¡Platanito! ¡Sí! ¡Dos aciertos! ¡Vamos por la siguiente! ¡Aquí está ya! ¡Tú me come! ¡Ah! ¡Ah! Es que a ver... Título de una palabra nada más ¿Eso es una nariz o qué es? ¡Sí! Bueno, más o menos ¡Tiburón! ¡Tiburón, tiburón! ¡Efectivamente! ¡Tres, tres! ¡Mírala! ¡Ya la viste, Bárbara! ¡No se vale hablar, muchachos! ¡Je, je, je! A ver si la adivinas, Platanito ¡Es una película horrorosa! ¡Es de terror! ¡Aaah! ¡Da mucho miedo! ¡Tengo miedo! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Chucky! ¡Sí! ¡Chucky! ¡Híjole! ¡Por poco y la perdida! ¡Ahí está la siguiente! ¡Qué bonita película! ¡Ahí están! ¡Uy! ¡Muy buena utilería! ¡Buen puntacho, muchachos! ¡Facilísima! ¡Estoy muerta! ¡Sí! ¡No hables, Bárbara! ¡Por el amor de Dios! ¡Popeye! ¡No! ¡No es Popeye! ¿La de la fábrica de chocolates? ¡Ah! ¡Tampoco! ¡La de la lupa! ¡Eso! ¡Cuál! ¡El inspector Gadget! ¡No, señor! ¡Tiempo! ¡Ay, platanito! ¡Ya venga, muchachos! ¡Ya acabaron! ¡Era Sherlock Holmes! ¡Estaba facilísima! ¡La lupa! ¡El sombrero de copa! ¡Era super fácil! ¡Era facilísima! ¡Era facilísima! ¡Y hasta gritó Bárbara! ¡Me están matando, auxilio! ¡No! Y aparte, yo pensé que iba a decir la de... ¿Qué le pasa, Lupita? ¡No sé! ¿Qué es lo que quiere? ¡Bailar! ¿Por qué ella no baila? ¿Tu papá? ¿Qué dice su papá? ¡Que sí! ¡Que pasen los mamelucos, Stephanie! ¡Le toca adivinar! ¡Isaid y Giselle van a ir detrás de la pantalla! ¡Tiene que superar cuatro aciertos! ¡Aquí está la primera película para ustedes! ¡A ver cuántos adivinas! ¡Ya están preparándose con la utilería! ¡Atención, Stephanie! ¡Ahí va la primera para ustedes! ¡Ay, se ve divino! ¡Sí! ¡Mira! ¡El Rey León! ¡Sí, perfecto! ¡El primer acierto! ¡Los cigüeños! ¡Mamá, bisipapá! ¡Vean nomás ahí! ¡Veanlas ahí! ¡Por el León! ¡Coméntale a Giselle! ¡Ahí está! ¡Un acierto contra cuatro! ¡La se me sienta! ¡Sí! ¡La se me sienta! ¡Dos aciertos! ¡A ver, a ver! ¡Vamos por la tercera! ¡Vas muy bien, Stephanie! ¡Se ve que te gusta el cine! ¡Me encanta! ¡Qué bien! ¡Eso es padrísimo! ¡Ahí está! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Este es! ¡Ay! ¡Lanita chiquita! ¡Las 50 sombras de Grey! ¡Godzilla! ¡No! ¡Jurassic! ¡Jurassic Park! ¡Ay! ¡Vamos por la cuarta! ¡Uy! ¡Sí! ¡Nomás distrae! ¡Si quieres yo te la soplo, Stephanie! ¡Qué pasó! ¡Ah! ¡El juego! ¡Superman! ¡Sí! ¡Superman! ¡Estamos empatados! ¡4 a 4! ¡Vamos a ver si desempatan! ¡Eso! ¡Van por la última, Stephanie! ¡Y una que yo le ayudé! ¡Nadie le va a ayudar! ¡No le ayuden si no les va a ganar! ¡Uy! ¡Ay Dios! ¡Este! 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 ¡Las Tortugas Ninja! ¡Sí! ¡Las Tortugas Ninja! ¡Uy! ¡No! ¡Pues ya para que le siguen! ¡Venganse muchachos! ¡Los ganadores son Saeed, Giselle y Stephanie! ¡El Mameluco! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cárguenla! ¡No, espérate! ¡Ese es parte porque nosotros le dijimos una! ¡No hagas coraje! ¡Como es mi programa ganamos nosotros! ¡No! 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 ¡No!